Bienvenido y bienvenida al vídeo de la tarea final de la unidad 2 del MOOC Educar en Igualdad. Soy Gloria Serrato Asad y a continuación describiré en qué consiste esta tarea final. A lo largo de la unidad hemos hablado del uso de un lenguaje no sexista y también de la necesidad de aprender a leer entre líneas y entre imágenes. Ahora te proponemos llevarlo a la práctica elaborando una creación propia. Para ello te pediremos que redactes un texto en el que sus protagonistas actúen de una manera que supera los estereotipos a los que nos enfrentamos a diario. La intención es que al hacerlo, teniendo en cuenta las pautas que se indican en la descripción de la tarea, encuentres que existen maneras mucho más abiertas de describir y transmitir unos valores que pueden encarnarse en unas o en otros más allá de ideas preconcebidas. Imagina personajes femeninos o masculinos, caracterizados más allá de los roles tradicionales. No se trata de intercambiar roles, sino de que actúen o reflejen indistintamente, por ejemplo, la intrepidez, la ternura, el miedo, la seguridad. En fin, te proponemos que pongas a volar tu imaginación para que descubras cómo al hacerlo la magia de las palabras puede ensanchar tu horizonte y el de quienes educas. Para sumergirte en esta aventura, además de las pautas descritas en la propia tarea, te sugerimos diferentes herramientas para darle forma a la misma. Además, en el apartado de recursos de ayuda encontrarás creaciones originales a través de las que podrás constatar que otros cuentos son posibles. Finalmente, te invitamos a compartir tu creación en las redes con el hashtag EDUCAIGUALES y en la comunidad del curso, donde seguramente encontrarás un rico intercambio de creaciones de quienes te acompañan en este MOOC. Así que manos a la obra, ánimo y que disfrutes del propio proceso de creación. Gracias. Gracias.